A ver, estamos con Cristian, Laura, Cristian, ¿te vas con esa desazón de que tal vez se pudo conseguir algo más? Sí, creo que cuando nos metieron el gol, comenzamos a atacar y hemos generado algunas opciones de gol, pero bueno, no entró y ellos estuvieron y la metieron, ¿no? ¿Un primer tiempo mucho más cómodo por ustedes? Sí, estábamos esperando que ellos tengan un error para poder este contragolpear, pero estábamos tranquilos hasta que nos metió el gol y tuvimos que salir a empatar, aunque sea, ¿no? Listo, Cristian, gracias. Gracias.